Se encuentra abierta convocatoria para escuelas de formación artística y cultural de Cafaba, subsidiando el 90% del valor del programa. Todos nuestros afiliados, que son aproximadamente unas 25 mil personas en Barranca Bermeja, que tengan hijos, hijas, niños, niñas, adolescentes, en edades comprendidas entre los 5 y los 17 años, pueden inscribir sus hijos en nuestro Instituto Técnico de Cafaba, en la carrera 17, y recibir este subsidio que está entregando la caja. Todos los afiliados a la caja de compensación, que tengan entre 5 y 17 años, podrán acceder a los diferentes programas de música, arte, teatro y danza, además de contar con horarios flexibles, instructores, instrumentos musicales y material pedagógico para el desarrollo de estas actividades. ¿Qué entrega Cafaba? Cafaba tiene un operador, tiene unos instructores, unos horarios flexibles, en la tarde, en la mañana, los sábados, cuando su hijo pueda, después de actividades escolares. Tenemos todos los instrumentos disponibles, material pedagógico, vamos a hacer unas presentaciones artísticas muy bonitas y la invitación es a que ustedes y sus hijos hagan parte de esta excelente iniciativa. Este mes vamos a seguir en nuestra tarea de invitar a todos nuestros afiliados a la caja de compensación familiar para que hagan parte de este proceso y así sus hijos y sus hijas puedan ocupar productivamente su tiempo libre y adicionalmente adquirir mayores destrezas en alguna actividad artística o cultural. Esta convocatoria está abierta desde el pasado mes de julio y se espera que para finales de agosto sus afiliados aprovechen este beneficio.